¡Hola amigos! ¿Cómo están? El día de hoy nos encontramos en la conferencia de prensa de una película que marcará un antes y un después en el cine peruano. ¡Caiga quien caiga! Cuéntanos cómo ha sido este proceso de elaborar a tu personaje, un personaje que, como dijiste, humaniza el lado de Vladimir. Sí, bueno, yo lo que pienso es que el personaje que he interpretado, si bien es cierto me he basado en lo que el libro me manda y el guión, no la he conocido personalmente, pero esta mujer siento que ha permitido que Montesino sea, bueno, no sea tan, no quiero decir las palabras, pero tan este ser que nosotros lo conocemos públicamente, sino que también tiene este otro lado que se preocupa, se puede preocupar por alguien, ¿no? Y se ve en algunos momentos que se preocupa por ella, ¿no? Y por el lado de Jackie, bueno, yo siento que Jackie es una mujer que ha sufrido muchas cosas personalmente y que necesitaba que alguien la rescate. Y bueno, aparentemente apareció en su vida este hombre con poder, dándole lo que ella tanto quería, que era que la quieran, que la pongan en un lugar importante, que la engrían, bueno. Porque para mí lo fundamental siempre es el libro que vamos a trabajar, es decir, el guión en este caso, ¿no? El guión de cine. Esa es la historia que vamos a contar. Ahí está la información fundamental para que nosotros podamos construir a los personajes. En este caso, que es una historia basada en hechos reales, donde hay personajes reales, entonces hacemos una investigación paralela, como fue, por ejemplo, leer el libro del doctor Ugaz, que es en lo que se basaba, donde podíamos sacar más información de la que había en el libro original del guión, digamos. Y bueno, ver videos, como comentaron. Y evidentemente la conversación con el director para alinearnos en lo que nuestro director quiere contar, de la manera en que lo quiere contar y cómo él ve a cada uno de estos personajes también, para entonces, con toda esta información, empezar a construir a esos personajes. Como cuenta Miguel, por ejemplo, ellos escogieron tres características para poder construir a este Vladimiro Montesinos, no al Vladimiro real, al Vladimiro que nosotros vamos a hacer. Hay cosas que se le pueden parecer. Y uno ve ahí el gran trabajo que ha hecho Miguel, porque hay cosas muy parecidas con la realidad. Pero lo que estamos contando es una historia de ficción que tiene que ver con nuestra propia historia, probablemente, donde vamos a poder recoger información importante para todos nosotros, porque hasta el día de hoy yo creo que ha influido esta época, nefasta para el Perú, pero que probablemente también venga de más atrás. No, el libro no lo leí. Yo leí el guión. Claro, el mismo director me dijo, no leas ese libro, léate el guión. Lo que leí fue el fin perfecto. Eso fue lo que leí. Y hasta este punto, ¿cómo crees que la película puede ayudar a concientizar a la juventud? Ahora que se vienen las nuevas elecciones municipales y estamos en plenos problemas gubernamentales, con el destape de los audios, etc. Pero es que es igual en todas las épocas. No tiene que salir audio para que esto tenga que ver con el Perú. Eso es una parte reciente de la historia. Y hay gente que no sabe. Que no piensa, que lo ha olvidado, que ya no interesa. La mayoría de gente piensa que ya hay que dejar atrás el pasado. Pero digamos que esto es una buena manera de recordar y de ver. Primero que hay justicia, que cuando se quiere se puede hacer justicia, que cuando hay vocación y decisión y convicción se puede hacer justicia. Porque todos los días nos machacan que ya es imposible, que no se puede, que este país no tiene futuro, que no tiene solución. Bueno, eso es un buen ejemplo de que sí se pueden hacer cosas. Eso a nivel, digamos, social. Luego la película está hecha con buena factura, actúan un montón de actores importantes, hay un buen guión, técnicamente es muy buena. Es una película peruana, entonces hay que venir a verla. ¿Crees que Caiga, Quien Caiga puede marcar una diferencia entre el antes y el después del cine peruano? Independientemente, yo creo que el cine peruano ya ha marcado la diferencia, tiene producciones increíbles, estamos, es más, o sea, creo que hemos llegado con Caiga, Quien Caiga en un momento de auge aquí de producción cinematográfica en el Perú, en una muy buena época, en la que los peruanos ya están un poquito más acostumbrados a ver nuestras producciones. Antiguamente había una producción peruana y muy pocos iban. Ahora, hoy por hoy, hay varias producciones peruanas y el peruano ya apuesta por lo nuestro. Esta película es una película muy necesaria, que también representa la libertad de expresión que tenemos hoy en día en nuestro país, que era algo que no podíamos tener hace unos años en esa época. Es sumamente necesaria para que las generaciones jóvenes de nuestro país, que es tan emprendedora, y está mucho más abierta, crítica, dicen lo que piensan y lo que desean expresar en el momento, por medio de las redes sociales. También en el teatro y en la ficción, hemos creado como una nueva conciencia, un nuevo nivel de conciencia, en lo que es simplemente decir, expresar nuestro descontento. Y, bueno, esta película es sumamente necesaria para que la historia no se vuelva a repetir. Lo más importante creo yo es que se está haciendo mucho más películas. O sea, ya hablar de 30 películas al año es ya hablar de una, no podría decir de industria, pero sí de un movimiento. Invito a toda la gente de Break, que vengan a ver Caiga Quien Caiga a partir de este 23 de agosto, a nivel nacional. Muchas gracias.